Mi nombre es María Paula Álvarez, soy restauradora de bienes muebles y hago parte del equipo del Consorcio Intervenir que está trabajando para el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en el mantenimiento de bienes en espacio público. En este momento se está realizando a través del contrato de mantenimiento para los monumentos de Bogotá el mantenimiento y procesos de conservación de la Plaza de Bolívar junto con la intervención de conservación de la plataforma, el pedestal y la escultura que conforman el monumento a Simón Bolívar. El contrato de mantenimiento se enmarca dentro del plan de acción para los monumentos y surge también como apoyo al programa Candelaria es tu casa, proyecto del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Alexander Galindo, de acá de Bogotá, desde ahí del cementerio, yo traje toda la vida en el cementerio. He estado quitando los grafitis de la piedra con la misma piedra, con arena y piedra blanda y piedra dura. El restaurador de bienes muebles tiene la capacidad de estructurar proyectos en torno a la recuperación del patrimonio cultural. Restaurar las piezas, o sea todo lo que lo dañan con grafitis, que lo pintan, entonces nosotros restauramos todo eso con piedra. Una piedra para restaurar. Y arena también uso, arena. Le echo arena, le echo agua y le echo piedra. Por metro me demoro más o menos dos horas a tres horas. Bueno, la parte técnica del proyecto tiene varios componentes. Por un lado, el trabajo de la piedra como tal, de los injertos, los resanes, las juntas que hay que hacer, que dependiendo de la zona trabajamos con diferentes materiales o cementos o resinas, más resinas digamos de otro tipo, como poliéster en este caso. Y ya la eliminación de los grafitis y la limpieza de las superficies que implican el uso de diversos productos. Estamos usando tanto productos solventes como productos comerciales que se han desarrollado específicamente para eliminar grafitis. Estamos realizando también algunas probetas para comprobar que si es factible utilizar pintura antigrafitis sobre elementos de valor patrimonial. Abracionar es lijar, es pulir, es desgastar la piedra de tal manera que yo en ese desgaste estoy eliminando material. Sin pensar que en 10 años vamos a tener una capa de 2 centímetros menos de piedra en todos los monumentos. La gente debía, en vez de dañar las cosas, debía cuidarlas porque eso es un patrimonio, ¿cierto? También hemos realizado la intervención sobre el monumento a Julio Flores del Parque de los Hippies, el monumento a los 21 ángeles y el monumento que se encuentra en la Plaza de las Nieves, denominado Francisco Antonio Caldas. Posteriormente haremos una intervención de mantenimiento sobre el reloj del Parque Nacional y sobre el monumento del Parque del Brasil. El equipo de los restauradores, con sus asistentes, somos 10 personas. Los talladores, que están haciendo todas las restituciones en las piedras, los injertos y los resanes, está conformado por un equipo de 6 personas. Toda la parte de construcción, en donde hemos tenido que hacer restitución de ladrillos y, por ejemplo, solucionar los problemas de algunas tapas, de algunas rampas, del sardinel, que está en muy mal estado de conservación. Es un equipo también coordinado por un arquitecto, aproximadamente con 10 personas. Y está la persona encargada de los metales, que nos ha ayudado con las rejillas metálicas, restituir las rejillas metálicas y poner puntos de soldadura, que él ha trabajado con 4 personas también. En este momento estoy aplicando uno de los productos Quita Grafitis que estamos utilizando. Entonces, simplemente es aplicar en la superficie y dejar actuar un rato para luego proceder a retirar ese producto y dejando que haga acción sobre el graffiti, ablande la pintura y pueda salir la pintura. Llevamos trabajando un mes y la idea es que tenemos un mes más para terminar la intervención. Invitamos a todos los ciudadanos, después de esta intervención, a que vengan a visitar la Plaza de Bolívar y a que se conviertan en vigías del patrimonio cultural y eviten que otros vandalicen la Plaza de Bolívar.